Muy famosa, la gente llega pidiéndome, doctor quiero Brazilian Lift, y le digo, bueno, Brazilian Lift es una pompi grande y bien acomodada, entonces lo más importante es que hay que rellenarla, si no hay volumen, ¿qué vamos a subir? Ok, rellenarla, ¿cuál es el proceso? El 80% de la pompi es grasa, entonces hay que transferir la grasa que tengamos en la cintura o en la espalda para la pompi, y aparte hay que hacer la cintura, en esa foto si ve la cinturita pequeñita, es importante, si no tuviera un poquito de grasa más, no luciría la pompi, entonces hay que quitar la grasa alrededor, producir la cintura e inmediatamente transferirla a la pompi. ¿Quién es candidata para esto? Pues tiene que estar joven y sana, hacemos todos los exámenes, tiene que salir todo normal, una cosita que no esté bien, que esté anémica, o que no esté controlada de su azúcar, o que no esté controlada de su tiroides, no hacemos la cintura. Y ahí vemos otra foto, y mientras vemos esto aquí, por ejemplo, es Jennifer López, ¿es natural eso? Bueno, este... ¿De su experiencia profesional? Yo, puede, podría ser natural, pero más metiendo a que haya hecho algo de su cintura, ¿verdad? ¿A poco? Bueno, eso es una forma personal de... Es una opinión. Es una opinión, ¿verdad? Pero sí hay en la raza de color, sobre todo, cinturas pequeñitas y pompis muy grandes, porque eso es hereditario, es genético, es racial. Así como hay mujeres que tienen grasa en las piernas, que tienen pistolas, hay gente que nace con las pompis muy grandes. Por ejemplo, Beyoncé, que vemos que también lo mueve muy bien en el escenario. Claro que sí, claro que sí, pues ella... ¿Después de eso se puede sentar una? Claro, es algo muy natural. Al día siguiente ella está normal, no es como un implante que tiene que cuidarse mucho, que tiene algunas complicaciones. La grasa es totalmente natural, al día siguiente casi empieza su vida normal. Y la socialite, por ejemplo, Kim Kardashian, ¿qué opina de ella? Pues son cinturas muy pequeñas y pompis más grandes que yo pienso que sí haber acudido a una ayuntadita. El 80% de la pompis es grasa, no tiene nada que ver con el ejercicio. Pero ojo, porque si usted come y dice, ay, se me va a ir para atrás, no, porque la grasa se distribuye por todo el cuerpo. Así es, pero deben de tener grasa para yo poder tomarla y acomodarla. Si llegan flaquitos, flaquitos, no puedo hacer nada por ella. Ok, después del procedimiento uno se puede ir al trabajo, a la casa. No, no, requiere de una semana de reposo y meterla a la cámara hiperbárica. Como le decía, los injertos de cabello si no sobrevive se van a caer, los injertos de grasa si no sobrevive se van a caer. La FDA ya aprobó la cámara hiperbárica para que permanezca el 100% de la grasa transferida. Y la dieta y el ejercicio es importante también. Muchas gracias, doctor Buenrostro, por estar con nosotros.